¡Suscríbete al canal! Incluso fue demasiado la publicidad que le hicieron, ni aún así lograron captar la atención de los televidentes, pues su competencia a pequeños gigantes de Univision seguían acaparando toda la atención, razón por la cual decidieron cambiarla de horario, pero el fracaso fue aún mayor. Es por eso que ahora fueron los altos mandos de Telemundo quienes anunciaron que la fan llegará a su fin, en la cual ya incluso tenían grabada la segunda temporada, la cual tampoco será transmitida. Será la dueña quien ocupe el lugar de la fan y se espera que logre competir con el rating de Univision, la cual será transmitida dos horas diarias mientras estrena el nuevo programa Guerra de Ídolos a finales del mes de abril.